y muy buenas a todos chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo más para este canal y en este caso este pues obviamente había que me había olvidado lo que iba a decir este que iba a decir vale que había prometido volver a subir vídeo más rápidamente y pues nada que he tenido un viejecillo por ahí y vale que lo ha hecho y pues bien en este vídeo un tanto pequeño ya que requiero la ayuda de ustedes para poder seleccionar mi skin guapa que antes era era de mujer entonces me he cambiado lo más rápido posible y lo más rápido que he encontrado es esta de un astronauta pues bien y dirán que es eso que está allá atrás construido y haya eso y acá esto puede estar jugando aparte mientras no estaba en casa como es portátil le llevado y está avanzando en una serie que no tengo planeado subirla menos que me la pidiesen ya que tenía planeado subir geometría ya que en muchos vídeos en el inicio yo fabricaba la lengua fabricaba mis propias intros y colocaba música de geometría y lo descargado de nuevo y veo que no ha perdido mucho el ritmo y pues digo bueno no me ha vuelto tan nube entonces volver a subirla bien ahora afrontó un problema con mi skin o ahora mismo un problema con mi skin que no encuentro mi skin apropiada que yo que tenía más antes y como ustedes sabrán vamos a tapar esto que les va dar un cáncer a los ojos y muy bien era esta es tan bueno a mí me gustó y por eso nunca me la cambié tenía esto y luego cuando la buscaba aquí en la página tal así como esto la busca debido a que subí una estafa que bueno que me vi al subir una estafa ok no están viendo eso pues bien compré una cuenta premium pero este banco que me la vendió esta cuenta era hackeada pues entonces me dijo luego claro cuando ya se la compré y se le di todo el dinero y todo pues me dijo que era hackeada y que en cualquier momento moyan me la iba a cancelar y pues una vez cuando ya me la canceló perdí esa cuenta y pues actualmente uso u otra que creo que ya se les había dicho en el video anterior y pues bien he perdido mi skin no la encuentro por nada del mundo cuando vengo acá busco un encuentro de una no encuentro mi skin es como que mi cuenta se canceló me aquí se canceló pero yo la skin me había puesto de aquí le había sacado de alguna página esos 40.000 páginas que revisar y pues nada creo que ya he revisado 40 ha pasado 40 minutos buscando alrededor creo que son dos mil dos mil páginas las que buscaba no encuentran y pues bien si alguien puede ayudar en eso me puede ver buscando de mi skin se le agradecería un millón perdón esa interrupción es que en el team y me estén viendo porque es porque no respondía ya que estoy grabando ahorita mismo pues bien entonces ella pues le agradece un millón al que me encontrará mi skin el anterior ya saben pueden ver en mi canal en mi banner está el skin que me dio haciendo y eso lo que vimos después pero antes y pues bien también quiere decirles que le dejaré esta página en la descripción para que ustedes me ayuden buscando el skin un skin bonita que me la podamos una skin una skin subvolenta por ejemplo me la quiera son raras esto desde esa rana triste un cyborg de apple no sé qué es esto muy bien la dejo a su elección en los comentarios un pato de una me gusta vale y así y así de páginas en las cuales yo me paso buscando mi skin anterior y no la encuentro por nada del mundo por nada por nada por nada por nada vamos a ver aquí encontramos una medio rara una de él esta no me acuerdo parece de portal combat una de un árbol una chica esta en contraje también me gusta pero bueno vamos a dejarlo ahí para luego sólo quiero mostrando ésta vengo acá a mi cuenta y me la descargo lo que ustedes me enviden y la descargo y la seleccionar aquí obviamente, vamos a descargar. louloulouloulouloulouloulour me caman de matar en este mundo, dios, me caman de matar! pues bueno, la otra cosa que les quería decir es lo que les quería mostrar es esto antes de cambiar de tema es lo que estamos construyendo aunque íbamos a a pedir un poco de levitación para que vende de arriba ya que no me quiera dar el game mode 1 bueno no puedo dar obviamente porque lo puse sin le puse sin comandos del mundo que cree vale pero vamos a ver sin comandos y puedo ponerle levitación vale vamos a pedir unas iron bots me gusta que hacen de hierro porque mi skin es de hierro y no se va a notar entonces a estas iron bots les puedo poner el encantamiento de de slither bleeding digan que eso pues es caída de pluma después me la pongo y ahora sí puedo evitar más tiempo sin hacer mucho daño por ejemplo 20 20 segundos y podemos observar lo que estaba haciendo por aquí y todo bien pero que me cante bueno esto es un parte de mod que tengo una serie pero que ven eso que viene atrás pues bien espero que le vas a encantar y vuelve aquí termina esta de la habitación vale que en tres segundos empiezan a caer y espero no morir vale caídas de pluma que de pluma me sigue bastante bueno vale antes de terminar el vídeo les quería decir que voy a hacer una promoción de canales que muchos me habían pedido promocionar mi canal entonces yo digo qué pedo todas me piden esto y por fin lo haré y bueno esperaré a que ciertas personas alcancen a comentar este vídeo sólo en este vídeo y vale entonces en el próximo vídeo bueno yo revisaré claramente los canales yo te dio tendré que revisarlo verlo lo que me guste y por lo próximo los hay que daño los cultivos que tenemos cultivos vale y yo los iré promocionando vale para que la gente bueno si yo me demoro mucho en subir vídeos pues vaya y vean sus canales y pues nada los veo en un próximo evento de pvp que estoy preparando en donde estaba vale hay exactamente en esto es lo que tengo preparado para ustedes v2pp siguiendo de esta serie de survival como será 1.7 puntos hay lo que me faltaba dios morir en serio no estará que me cargo pues peor vale gracias a la limitación estoy aquí y si me tiro de aquí muero así que esperar esperar a caer en el agua vale pero nadie se ha rido para fuera espero que en el agua para no morirme ok bien 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 vale 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 y pues aquí necesito hacer una habitación 13 lol 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 13 para poder dirigirme la parte de arriba de este que adentro hay es un tipo no sé skyward no sé no sé cómo llamarle pero adentro hay muy muy y muchas cosas sin veras que se puede hacer no 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 vale en cada nivel por ejemplo voy a ir explicando en cada nivel vamos a encontrar una dificultad vamos a ir bajando y tengo que ir rompiendo toda mira de aquí por ejemplo voy a arriesgarme a morirme pero cada uno van a ver vale tengo que regenerar el mapa ya que van a ver esos spawners y tengo que ir luchando contra cada uno de ellos pues vale nos veo en el siguiente vídeo no olviden como de darle me gusta a las favoritas porque si se puede vale suscribirse compartir con sus amigos para que vean la forma de canales y yo poderlos promocionar y pues nada bueno espero los espero también en mi servidor de team speak por si acaso no hayan visto el vídeo anterior se los dejo y la ip de mi servidor obviamente se los dejo en la descripción de mi canal para poder grabarlos en un servidor premium en juegos del hambre luke islam edward es lo que más juego solo pero si encuentro un compañero que entra a mi team speak pues podemos grabar allá y pues nada lo despido esperando el próximo vídeo bye bye